La causa esa ya tiene procesamiento confirmado por el Superior Tribunal de Justicia. Se corrió vista oportunamente al Ministerio Público de la Acusación, quien hizo la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio que corresponde a este procedimiento que sigue con la ley 3584. Luego de eso, declaré cerrada la investigación y puse la elevación del expediente al tribunal correspondiente, que es el tribunal número uno en los criminales. Y en esa causa, la señora Sala está imputada, fue procesada por el delito de lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas. Delito que tiene una pena máxima de hasta 10 años de prisión. Y bueno, ese es un hecho ocurrido en las instalaciones de lo que era el Ministerio de Infraestructura en ese momento, en la avenida Santibáñez, que está al lado del Hospital de Niños. Y bueno, allí funcionaba el ministerio y el muchacho este, Lucas, apodado Lucas Arias, se encontraba allí reunido con el ministro Cosentini y otras autoridades. Luego fue llevado a otra oficina, a pedido del ministro, que estaba con otra reunión, teniendo reuniones paralelas. Y lo dejó en una oficina, donde luego fue interceptado, en el primer piso fue interceptado por una patota, un grupo de personas lideradas por Milagro Sala. Y bueno, ascendieron al primer piso, por la escalera, ingresaron allí y allí dieron golpes, hasta dejarlo inconsciente, ¿no? A Lucas Arias y a otro muchacho más, de nombre, a pedido Maidano. Fueron dos las víctimas en ese momento, los dos quedaron severamente volteados. Y bueno, luego de eso, con mucho ruido y grito y demás, se retiraron del lugar. Y en el camino también se encontró con la madre del muchacho este, que ya había sido alerta, había ido a buscar a su hijo. Y hay un entrecruce de insultos, de Milagro Sala para con la madre, y le terminó diciendo que vaya a recoger al hijo con cucharita que estaba destruida. E inclusive me acuerdo que Lucas Arias falleció poco tiempo después, con una afección en la cabeza, digamos. No, él fallece de un cuadro de leucemia mieloide aguda, una enfermedad que se provoca, que se prueba que no tiene principio, hasta donde la ciencia conoce. La ciencia no tiene posibilidad de probar si la leucemia se pudo o no producir por un debilitamiento luego de reiterar golpes. En concreto es que muere de leucemia mieloide aguda, que no tiene nada que ver por el hecho por el que lleva a juicio Milagro Sala. El hecho se trata de una lesión grave por la desfiguración que sufrió en el rostro. Él tenía un corte en la cara, a la altura de la nariz, como de 15 puntos.